Hoy damos la más cordial de las bienvenidas al foro, al señor Nacho Casano y a María del Carmen Félix, ambos actores que estrenan la puesta en escena Un Collar de Perlas Negras. ¡Bravo! Gracias. Bienvenido. Nacho, ¿qué es Un Collar de Perlas Negras? ¡Wow! Que no es, es una obra de teatro, una puesta en escena, pero creo que tiene mucho más que eso. Tiene suspenso, tiene sensualidad. Tiene varias cosas y además una experiencia sensorial que creo que va a ser bastante innovadora en el teatro, que nosotros también estamos con muchas ganas de probarla y principalmente es arte que venimos a traerle con mucho gusto, con mucho respeto y muy contentos de estar en este proyecto. ¿Qué es esa experiencia sensorial? ¿El público va a participar o cómo es la cosa? Bueno, pretendemos que a través de los sentidos, ¿no? Como sabemos, pues el teatro por sí mismo, ¿no? Es una experiencia del arte vivo, del encuentro con la palabra, con la emoción, con la energía, con esta, pues, que transita del actor al público y que ya por sí sucede. Pero además estamos apelando a una cuestión con el olfato. Va a haber ahí una cuestión cuando entre en el teatro el público a empezar a meterlos al universo de esta obra, al universo que habla, como bien dice Nacho, de la sensualidad, pero también del misterio, ¿no? Y por ahí el director y productor, Sergio, que quiere como envolver al público a través de los sentidos en la ficción y poderlos meter un poquito más al universo de estos dos personajes que en escena van a transitar por una buena montaña rusa de emociones, como decimos nosotros. Que suena, perdón, suena atractivo, pero para que sea más atractivo, ¿de qué va la historia? Porque sí entiendo las experiencias sensoriales y todo, pero si yo quiero ir al teatro, o sea, como de qué voy a ver, de qué se trata la historia, más o menos se puede contar. Un poco sí, es una pareja, ¿no? Es una pareja que ella es una prostituta y alrededor en la ciudad están pasando ciertos eventos de asesinatos y demás. Entonces, tiene ella... ¿Y es tu personaje? Es mi personaje, sí. Mariela, que está viviendo esta situación y estamos jugando un poco con la temporalidad, un poco con los años, digamos, entre 50, 40 y época actual. Entonces, la obra transita por esos dos tiempos y el personaje de Nacho, que es la pareja de ella, se inmersan los dos en este universo de qué está pasando fuera y cómo eso va a proyectarse en la relación adentro. Ellos juegan con esto que está sucediendo. Nacho, ¿dónde se sitúa? ¿En qué ciudad? Ciudad de México. Es una obra que creo que el punto interesante, yo lo llamaría un thriller de suspenso, con unos toques de erotismo. Hay un asesino serial suelto en la ciudad y quién sabe si le ha venido a golpear la puerta del departamento de esta mujer. ¿Ya habían ustedes trabajado juntos en escena alguna vez? No. ¿Y cómo les ha ido si es la primera vez? Que ahora me dices que sí, ¿verdad? Primera vez. Pues, en ensayos todavía no estamos en esta parte. Muy bien, muy contentos. Bueno, los dos, yo principalmente, el director también. Creo que hemos logrado una hermosa química, pero recién la semana que viene es cuando vamos a afianzar. A apretar, ¿no? Exactamente. Obviamente, con el estrés y todo lo que pasa, pero estoy muy contento con lo que estamos logrando en ensayos. Oye, María, tú no niegas la cruz de tu parroquia. Tu parecido con tu tía, ¿no? Tía abuela. Tía abuela, la señora María Félix, la diva, pues es innegable. Y esta obra va a ser de época de aquellos años. Muy inspirada. Nacho, ¿cómo la ves a ella? ¿En aquellos años se parece a María Félix con esa...? Bueno, obviamente, yo no la he visto con todo el vestuado. O sea, obviamente, son ensayos. Puedo hablar en cuanto a actitud y sensualidad. Para haber sido ensayos muy preliminares, sí. Mira, está muy... Ahorita que lo dices, no fue precisamente, digamos... La intención. La intención o la inspiración totalmente, ¿no? Sí hablamos de una mujer que está metida, ¿cómo te diré? Gozando la sensualidad, el misticismo, el glamour que había en esa época, ¿no? Y, de alguna manera, sí me he estado inspirando, no solamente, a lo mejor, como en temas, en personajes como María, Sofía Lore, Marilyn, ¿sabes? Todas estas mujeres maravillosas, que por sí mismas ya el hecho de estar sentadas y paradas era una personificación de la sensualidad, andando, ¿no? Claro. Entonces, un poco de eso tiene Mariela, hasta cierto momento de la obra en que hay un corte y vemos otra faceta de su personalidad. Que suena interesante. Ahora, ¿de quién es este texto? Y, por ejemplo, tú en el caso, Nacho, me llama la atención porque tú eres una persona que escribe y me imagino que para adentrarte a una obra y decir, oh, le lo tomo, es porque es un texto que sí está muy jalador. Es un texto muy bonito, que nos hemos tomado las licencias para mexicanizarlo, para hacerlo actual y para hacerlo propio, pero la verdad que el texto sí estaba muy bien. La producción en sí también nos ha cobijado de una manera con la cual, insisto, el texto estaba muy bien y por lo que venimos en la producción. Bueno, falta la parte más importante, que es vestuario y escenografía y ya montarnos en el teatro. Muy contentos. A ver, el día de hoy, si surge una noticia, ¿qué es lo primero que haríamos? Agarrar el teléfono celular y entrar en redes sociales para ver qué es lo que está sucediendo. En los años 40, 50, no había ni tele. Yo creo que a través de la radio que tenían que escucharlo. Entonces, yo creo que eso le puede dar un halo de misticismo y de suspenso muy importante. Por ahí va el asunto. Y todo transcurre también en una noche de tormenta, que también es otro personaje, si se quiere, esta parte de recluirnos y del mundo interno que van a representar estos dos personajes. Igual, para mí, de los protagonistas en esta puesta en escena es la sensualidad, está el erotismo. No es que vaya específicamente de eso, pero, inciso, está ahí mezclado. Sí va a haber de eso. Yo soy Morbis. Yo soy Morbis. Yo quiero preguntar, ¿va a haber escena de cama? ¿Va a haber desnudos? ¿Qué va a haber? Mira, cuando decía que en ensayos decíamos, si el público cuando salga a ver esta obra, las parejas sobre todo, no salen de aquí queriendo tener una proximidad más, es que no lo habremos hecho muy bien. No, digamos, la pareja tiene sus momentos, pero también hablamos de una cosa muy importante. Yo que tengo una relación de pareja y los que han vivido la cotidianidad, ya sabes, cuando se está apagando la flama, si hay hijos, si no hay hijos, estas cosas, la pandemia que desgastó a muchas relaciones y a otras las unió. La monotonía, diría Chiquín. La monotonía, ¿no? De eso también habla la obra, ¿no? De cómo le hace una pareja para volver a encontrarse en esta emoción del cuerpo, de la mirada, de que la casa, los gastos, la vida, el cotidiano, no sé, lleven en una ola el contacto, la química, el ojo, la caricia. Y ese tercer personaje tan importante nunca aparece, el asesino serial. Bueno, es un thriller, por lo cual hay misterio. Hay que descubrirlo en el teatro. Haciendo una parte importante es, no hay sexo en la obra, lo que hay es mucho erotismo. Es precisamente todo ese juego de poder. Insinuación. Bueno, un poquito más también. No sale insinuación. Un poquito. No sale insinuación, pero... ¿En qué teatro van a estar? Hay mucho. ¿En qué teatro van a estar? En el Teatro Nuevo República, a partir del 28 de octubre. Antonio Caso. Antonio Caso. Antonio Caso, número... Casi con insurgentes. Exacto. ¿Ya lo remodelaron? Porque es Nuevo República de estar remodelado, supongo mío. Y fíjate ahora con la cuestión de regresar al teatro presencial, como bien sabemos, después de esta época de pandemia, pues le metieron muchísimo a todo lo que es el acondicionarlo para recibir a nuevas propuestas teatrales. Una de ellas somos nosotros. Está ahorita en cartelera. Tienen muchas otras obras, pero nosotros arrancamos a partir del 28 de octubre, los viernes a las 8.30. Y pues creemos que se la pueden pasar muy bien. Es un espacio para ir a disfrutar. Es un texto de un autor venezolano que se llama Ibrahim. Y nosotros estamos, como dice Nacho, adecuándolo a nuestra cultura y diosincrasia mexicana. Y qué padre tenerte también, Nacho, perdón, este día, hablando ya de un trabajo padre, hablando de una faceta ya como actor padre, que siempre la has tenido, y ya no hablar de escándalos y de si dije, no me dijeron, ta, ta, ta. Que es lo bonito. Es lo bonito que ya pasó esa etapa, me imagino. No, no diría que ya pasó, pero sí, lo bonito es que uno se puede enfocar. Que mientras la gente siga hablando está genial. Oye, pero ya no va a haber golpes, eh, ya. Ya, ya, ya. Ay, no lo sé. No, Cervón. No, Cervón. No, Cervón. A ver, Cervón dijo que no, que no aceptaba, que no. Bueno, pues cada uno. Yo encantado, soy un hombre de palabra y siempre... Pero Cervón dijo no. Ok. Oye, ¿y sí sigues con novia? Sí, 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 estoy en pareja, estoy muy bien, muy de novio, muy contento. Sí, la verdad que en eso todo bien y tranquilos. Pero bueno, darle el foco a lo que verdaderamente... ¿Ya te pasas ahí? No, con mucho gusto, sí, sí, sí. No, pero... O saber un collar de perlas negras. Muchísimas gracias. Eso del collar de perlas negras habrá que ver por qué. Además es eso, si hablamos de un personaje detonante como es en las obras de teatro, ¿no? Claro. La catarsis que los personajes viven a través de un collar es muy interesante porque juega un papel muy importante ese collar en la puesta en escena. Por el fetichismo, sí, sí, sí. Sí, sí, que dramáticamente desatora ahí mucho conflicto. Oye, hablando de familia, traíamos una duda. ¿Qué te pareció el trabajo de Sandra Echeverría como María Félix? Maravilloso. Mira, yo con Sandra, lo he dicho en otras oportunidades, trabajé con ella en La Bandida, estuvimos haciendo esta serie por ahí que... que pasado el comercial está por ahí en Amazon, la serie si la quieren ver, también de época, donde retratábamos la vida de dos mujeres que a par a par llevaban una casa adelante, una casa de trabajadoras del placer, precisamente. Y es una gran compañera. Es hermosa por dentro y por fuera. Sandra, yo la admiro profundamente. ¿Y en el papel? Y me gustó mucho. Debo decir que no la he visto completa a la serie y también me encantó el trabajo de Jimena. ¿Y crees que te hubiera gustado a ti que te llamaran como para interpretar? Mira, yo estuve hace muchos años cuando Carmen tuvo el proyecto, hace varios años ya que lo traía en manos, tuvimos entrevista con ella y todo, pero cuando ella realmente retomó el proyecto a inicios, creo, de este año, yo estaba en mi séptimo mes de embarazo. Yo tengo un bebecito ahorita de cinco meses en casa. ¿Sabes? Sí, ahí está mi pequeño Dante. Felicidades. Y era imposible que yo pudiera hacer eso. Oye, y a ver, ¿y Cuno o Becker? O sea, ¿cómo de dónde es primo de ustedes o cómo está? Mira, yo también quisiera saber. No, no, mi querido Cuno. No, un beso también, que hace años ahí hablamos del tema y me decía, es que tú te pareces muchísimo. Yo le decía, pues hazme la serie, hazme la película, ya, prodúcemela. No, yo sé que él tiene para... que viene por un lado por ahí de las personas en Guadalajara, de unas familias en Guadalajara. Es que, mira, hablar de las raíces familiares es muy grande, porque yo soy por parte de la gente que estamos en Álamos, ¿no? O sea, de nuestros familiares allá en Sonora. Entonces, sé que Cuno por ahí traía entre manos también las ganas de hacer algo sobre la vida de ella. Así que, Cuno, si estás pensando producir, pues por acá. Pero, ¿te saldrían las frases, la voz, el movimiento, todo? De hecho, yo ya la interpreté, ¿eh? Por ahí hay un pasaje en Drone History. ¿Cómo harías? Ah, claro. Si me van a ver a la obra de Perlas Negras, ahí van a ver, que le hago un pequeño homenaje a mi gran diva que aquí está, por aquí está siempre acompañándonos. ¿La conociste? La conocí en una ocasión, en una sola ocasión. Antes, cuando yo todavía no estaba de lleno en esto. Pero, regresar, como siempre, al escenario, invitarla, convocarla, regresar la energía de María a la escena. Y si quieren ver si le hago un homenaje, pues vayan ahí el 28. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Que les vaya muy padre. Muchísimas gracias. No puedo decir la palabra que se les desea cuando empiece el nombre de teatro, pero es para estar. Mucho, mucho. Gracias.